Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí estamos a través de Radio Universidad para acompañarnos hasta las 11 de la mañana con esta propuesta que los chicos tienen ya, bueno, muchos años acompañando a toda la comunidad como lo es Frecuencia Solidaria. Mi nombre es Alejandra Corbalán que vamos a estar acompañándonos desde la parte de locución aquí a través durante toda esta mañana. En la parte técnica está el señor Alejandro Kaplan quien nos va a poner al aire y vamos a compartir muy buena música. Muy bien, en un ratito ya sigue llegando todo el equipo de Frecuencia Solidaria para poder compartir esta primera parte de la mañana. Mientras tanto te voy contando que tenemos 15 grados, una décima es la temperatura actual en San Miguel de Tucumán, 15 grados es la sensación térmica, 82% la humedad y para el día de hoy se prevé que vamos a tener una máxima de 30 grados. Llegó medio, un invierno primavera, medio loquito Tucumán. En este instante está parcialmente nublado y durante el resto de la jornada estará despejado, así lo dice el Servicio Meteorológico de la Nación. Para mañana domingo, para que puedas ir previendo qué hacer con los chicos, el último día de vacaciones, mañana tendremos 15 grados, 24 será la máxima para la jornada de mañana y estará parcialmente nublado. El lunes que retornan las clases estará nublado con fresquito, fresquito, va a estar con temperaturas de 12 grados, la mínima 17 será la máxima. Así que bueno, así estamos en el día de hoy 9.20 de la mañana en la República Argentina. Bueno, algo de música y mientras tanto seguimos esperando a los chicos. Recordá que estamos en la sintonía de la 94.7 y a través de la web también nos podés escuchar en www.fm947universidad.com.ar